Para una mejor y oportuna atención al usuario, la Secretaría de Movilidad de Villavicencio activó un nuevo call center, donde el usuario con solo marcar el número 671-8170 podrá denunciar todas las inconformidades que se presentan en el transporte público colectivo y taxis. Hoy en nuestra sección, qué vergüenza desde la calle de las peluquerías. Uy, qué pena, ya me cuadro mejor. No, ya voy de salida. Sí, claro. No, señora. Invita a que se lo ponga. Bueno, gracias. Mamá, di por teléfono. Hola, señor. Buenas tardes. Señor, miren. Un rato. Vamos a conocer. Es una grosería. Está más parqueada. Miren la señal. Por acá también. Hola. Estás más parqueada. Miren la señal. Por carros como estos, mal parqueados, es que se congestiona la ciudad de Villavicencio. Qué vergüenza. No estoy parqueada. ¿No estás parqueada? No, estaba hablando con la señora, pero ya me voy. Bueno, ya es linda. Señor conductor, señales como estas son para respetarlas. Ojo, que no sea usted el próximo protagonista de nuestra sección. Qué vergüenza.